Un saludo para toda la banda paralera Aquí de Jalapa y el Puerto Para la banda afro, chingados Edwin en la parada, un aplauso para Edwin Un saludo para la banda Tuve un sueño y como yo mucho más lo había soñado Tuve un sueño y como yo mucho más lo había soñado Hoy voy a conocerme y cerrar los ojos y dejarme ir No hay que gozar, no hay que reír Y disfrazarse de la verdad No distraer la realidad, cada cual sabe que decían No distraer la realidad, cada cual sabe que decían Arriba los niños, que valen los niños y la No hay que alzar la voz sola no llega a su propio destino No hay que alzar la voz sola no llega a su propio destino Si pudiéramos hacer camino, que nuestra gente se despierta No hay que alzar la voz sola no llega a su propio destino No hay que alzar la voz sola no llega a su propio destino Un saludo para todas las madres solteras Para toda la familia joven Que nuestra guerra sea sin fuerte Disparas solo las palas del sonido No hay que alzar la voz sola no llega a su propio destino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!